...los servicios profesionales, maquilladores famosos ecuatorianos con estudios en varios países como Argentina y Estados Unidos, pero no pueden seguirlo también en redes sociales. Bienvenidos a todos a esta rueda de prensa, convocada para que puedan conversar con los artistas colombianos, que he tenido la oportunidad de conocerlos en la mañanita y ha sido maravilloso ver lo reales que son. Bienvenidos al Ecuador, la prensa ecuatoriana los ayuda y está pendiente de cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Sí, una mañana muy llena de sorpresas. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por venir, por recibirnos y por ese saludo tan calido que nos han dado desde que llegamos aquí a Ecuador. ¿Lo puedo tomar? Sí, es cierto. Hola. Hola mis amigos, muchas gracias, muchas gracias por estar acá con nosotros en este momento, por nuestro... ...con el galán. Saludos, galán. Un abrazo. Bueno, vamos a empezar de pronto a sus preguntas. Voy a acercarme a cada uno de ustedes y lanzan la mano para que puedan realizar su pregunta a nuestros... ...a nuestro galán y a nuestra eterna peliteñida. Obviamente, lo que ya se pega. Por favor, ¿quieren empezar? Preguntitas, por favor. Por acá, a ver. Voy a preguntarle esto. ¿Ustedes, después de 20 años de haber trabajado juntos, creyeron en algún momento que iban a seguir siendo tan, tan, tan vigentes, aun cuando? ¿Han tenido muchísimos éxitos, aun siendo accionados como Betty Lofea? No, realmente no nos imaginamos que iba a pasar. Siempre que haces algo, pues quieres que salga bien, que sea lo mejor, que sea lo más bonito, que a todo el mundo le guste. Pero nunca te imaginas que desde el lugar donde estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, estábamos logrando construir un producto que lleva la vuelta al mundo tantas veces y que le siga dando la vuelta. Entonces, nunca pasó por nuestras cabezas. Cuéntame una cosa. ¿En cuántos idiomas se dobló Betty Lafera? No sé exactamente, ¿tú sabes? Se pasó por más... 130 países. 130 países. Y que rompió el récord, ¿no? Sí, que rompió el récord, sí, pero no sé cuántos idiomas, la verdad. Muchos. Bueno, muchísimas gracias. Sean bienvenidas y definitivamente estamos esperando esta hora tan galán, porque definitivamente, Lourdes, tú eres guapísima. Sí, no, Dios mío. Muchas gracias. Guapísima. Eres tú. Gracias. Enrique Bello, el Bello. ¿Para qué tenemos que decir la previsita a la señorita? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Yo voy feliz. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad, mi Lourdes? Sí, estamos felices, de verdad. No, y sí, él habla es el clima de Guayaquil, pero habla por el aire acondicionado en todas partes, en el carro, o sea, acá o en el hotel, en la habitación y todo. Sí, pero yo no ha sentido calor todavía. No ha sentido calor y manda a pagar el aire acondicionado, ¿no? Cuando estamos en el carro. Pero no, siempre ha sido una tierra muy linda. Guayaquil, Ecuador, pues, hemos estado en Quito, yo estaba en Guayaquil, pero siempre... Lourdes tuvo tanta emoción, ¿no?, en que se lanzó al piso a besar la... El piso de la emoción que le dio a estar en Guayaquil. Se cayó bien, uno venía ahí. Pero no, pero estoy bien. Justamente ustedes tienen una obra de Betty, que ha tenido mucho éxito en Colombia, y lo que queremos saber es que ya están algunos países de Sudamérica ya en esa lista. ¿Podemos tener la oportunidad de tener el placer de tenerlos acá con la obra de Betty? Esperamos que sí, esperamos que el próximo año se dé esa oportunidad y que logremos regresar para traerles Betty Teatro, que es un espectáculo súper evocado, súper bonito. Buenas tardes, les saluda José Luis, del medio digital Faranto Suave. Antes que nada, bienvenido... Faranto La Suave. Antes que nada, bienvenido a Ecuador. Muchas gracias. Tengo una pregunta para cada uno. Jorge, cuéntanos algún experimento, algunas anécdotas que tengas sobre la teoría de la Amplitirafea y Lorna Paz. Lorna Cepeda, perdón. Gracias. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Pobre sí. ¿Cómo fue tu experiencia de participar en la novela ecuatoriana como fue en Tres Familias? En Tres Familias. Gracias. ¿Anécdotas de Betty? Pues sí, es que imagínate, fueron tres años, ¿no? Sí. Entonces tengo cada día una anécdota porque realmente lo que pasaba en el centro eran cosas muy divertidas, nos reíamos mucho, nos daba dolor desde el estómago de la risa, lo que pasaba. Yo llegaba con la mandíbula de tanto batir la risa y me dolía. Y realmente pasaba un momento muy divertido haciéndola. Creo que eso es algo que la gente debería tener en cuenta cuando hace productos televisivos, ¿no? Teniendo un equipo y un producto y una gente que estén dispuestos a tener esa química para amplificar lo que está sucediendo y pasar un gran momento. Porque cuando tú pasas ese gran momento, la gente lo ve en sus casas, lo ve en su televisión, en su pantalla. Y eso es algo muy, muy bonito. Una anécdota. Es que, mira, por ejemplo... Cuando se vistió en Met. ¿Cuándo qué? Se vistió en Met. La escena en la que te hiciste, el de Teodeste, el de Parque del Palo. Y que fuiste a la madera de la Casa de Vélez, como vestido. Eso me pareció súper gustoso. Sí, pero fue horrible porque era un vestido que pesaba 18 kilos porque era despegoso. Y era un peluquero muy conocido. ¿De quién? Ese vestido. Y es ágil y el peluquero tiene la cinturita así. Ah, no era capricito. No, ya te va a tocar. Y tenía la cinturita así y mi cintura no es así. Yo soy como cuadrado. Y claro, fue horrible porque casi me muero haciendo eso. Llegaron muchas noches corriendo. La policía nos perseguía porque había una serie de bol. Mira, fíjale, viste a acordarte algo. Cuando me pusieron el vestido, me pusieron una cartera. Entonces el director Manuel Rivero dijo, no, no, la cartera no haría. No, 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 no. No, 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 no. Si no, me deja mi cartera. Y el pico, ay, hombre. No. Estás bien personal. No. No, miren que me sirvió después porque en esa época los celulares eran más grandes. Se pueden ver. Entonces ahí ponían, no. Yo ponía el celular ahí y una noche me tenía que agarrar como con tres que eran travestis más a golpes. Y era una noche larga y no sabían las cuestiones de combate. No sabía bien el combate escénico. Y nosotros revisábamos cada toma. Nos poníamos los audífonos del camarógrafo y lo veíamos en la cámara. Y de pronto yo oigo que el director ya desesperado, ¿no? Le da la orden a la ordenadora que queda en el piso. Le diga a los otros tres travestis que eran actores, todos grandotes. Displazados de travestis. Diles que esto no funcionó. Que se vayan a golpes de verdad. Corta el embajo. Y yo no alcancé, no alcancé a decir, oye, no, 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 espera. No. Cinco, cuatro, dos, acción. Y se me... Realmente me salvó la cabeza. Y se me... Y si me... Y se me... Y se me... Y... Y mi... Gracias. Gracias. Gracias.